Es que vea, que esté saliendo marcha, que le metan la máquina para que organizen la entrada, vea. Esto es una, porque es que la entrada no la han organizado, porque miren las barrancas que hay ahí, vea. Claro. Es, pero mírale en el que se ve. Falta que le metan la máquina para organizar la entrada. Vea, más limpio que el pueblo. Bueno, esta es la mía. Vea, esa es la de ella, vea. Y esa es hija mía, vea. Ah, no. Esa es hija mía, esta es la casita de ella. Esta es de... Desendencia de los Quidós. Toda esa todavía es Quidós. Es de Esquidós todavía. Yo aquí trabajo con niños de por aquí. Ay, qué bueno, qué belleza. ¿Y no tenías casa? No, señora, no tenía casa. Ay, qué bebé. No, no, no. ¿Y la carrería la tenés aquí? Toda la casa, toda la casa. Y afuera, como no hay peligro de nada, aquí y afuera. No, 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 qué belleza. ¿Qué? Belleza. Y admiro como una... Ah, sí, sí hay. Sí hay. Sí hay, sí. No, no, no. La empieza por los atrevedores. ¿Qué? Todo el mundo como que me cuida. Ajá. Nadie bota basuras. Muy bonitas. Hermosa. Ay, ¿verdad qué besos más lindos? Sí. Todo el día. Ahí ya siguen cuántas. Todo el mismo clavo, ya llega diez. Diez, diez y diez. Nos vamos por aquí para yo no bajar. El jardín. Sí, maravilla. Ay, no, no, no. En este lado nos queda faltar la entrada solamente. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!